en este momento está parqueado no, no, ande usted lo vio yo lo vi, yo lo vi ¿cuál es su moto? ande me vio ¿cuál es la moto de la moto? ande me vio, Roby ¿cuál es la moto del comando? claro, yo la detuve pero no me vio regresar pero usted lo vio usted es la autoridad de tránsito usted viene caminando desde acá hasta acá hey, la moto está parqueada en este momento y está sola en este momento está parqueada se va a robar un vehículo se va a inmobilizar se volvió contra la viaja no, no sé no, pero la moto está parqueada en este momento la moto no me regresa en este momento está parqueada usted recién acaba de llegar usted recién viene llegando usted recién viene llegando usted recién viene llegando no tiene retroceso la moto pero se la va a inmobilizar en este momento está parqueada está parqueada está parqueada está parqueada en este momento la moto está parqueada acá adentro acá adentro me paró Por eso estoy diciendo Que vamos a pedirle por favor que suelten la motocicleta Y que en este momento Si ellos hagan su procedimiento de tránsito Escúchame Están allá arriba hasta yo los vi Hasta yo los vi Ellos van a hacer su procedimiento de tránsito Si ellos están haciendo algo malo o algo indebido Tú tienes el derecho para colocar la denuncia ¿Correcto? Si no entonces toca utilizar la fuerza ¿Y la fuerza por qué? Porque te estamos pidiendo la colaboración Pero el hombre no está acá El hombre no está en el momento En el momento él no está La ley no nos permite No está parqueada En este momento está parqueada Está parqueada el vehículo Está parqueado el vehículo En este momento el carro está parqueada Escúchame No vamos a utilizar la fuerza No quiero utilizar la fuerza Escúchame No quiero utilizar la fuerza Porque la ley me lo permite Me lo estoy pidiendo muy amablemente Muy amablemente Pero usted no estaba 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 Desde allá Desde allá Tú ya me estoy viendo ¿Cómo se hace que yo llegué? Usted no estaba Usted no estaba Usted no estaba Bueno Espérate, espérate Déjalo que aquí Espérate Sabe que eso se llama uso de autoridad Se llama uso de autoridad La moto está parqueada La moto está parqueada en este momento Pero por qué me va a quitar la moto Si la moto está parqueada La moto en este momento está parqueada La moto está parqueada A mi favor No, me está apretando con su mierda Sí, está la mano La moto a ver La moto está parqueada La moto está parqueada La moto está parqueada ¿Ah? No, la moto está parqueada La moto está parqueada El que está parqueada Acabó estando ¿Qué? Acabó estando ¿Qué? Acabó estando ¿Qué? Hace la cámara Pida la cámara Hace que Hace el tránsito Número En el tránsito Oye Ya Ya ¡Ey, suéltame, güey! ¡A mierda! ¡A mierda! Bueno, bueno, aquí está 11, 11 11, 11 11, 11 7, 5, 7 La ley me dice que no debo botarme mi documento en físico si en este momento y solicito su documento que lo identifique no, su tarjeta, su documento su documento su documento si usted se identifica, yo me identifico no, no su tarjeta su tarjeta la ley me permite identificarme como mi número de documento y yo le estoy dando mi número de documento que lo pedico mucha carne vamos a crear el procedimiento vamos a crear el procedimiento vamos al formular entrega mi suble y mi página pues vamos al formular ¿qué es que te va a estar jugando a ustedes todos? déjalo que termine el procedimiento déjalo que termine el procedimiento déjalo que termine el procedimiento él te va a entrar el documento de hace rato te lo dije de hace rato te lo dije vamos a utilizar la fuerza porque no colabora de hace rato haga el forma y entrega lo mío pues pues, ¿qué está esperando que no me entrega lo mío? va a ver el compañero pues si lo va a hacer espérate, espérate no estás amenazando a nadie en ningún momento le he dicho a usted espérate, espérate hermano, deja lo que hace el compañero eso es cae eso es cae no tiene base hay que ir a la procuraduría y fiscalía procuraduría y fiscalía simple hey hermano, dígale al hombre que se identifique como tal con su documento con su documento con su documento patrullero Luis Macías trabajo en el K-14 yo le mando el video patrullero Luis Macías K-14 se le pidió al señor muy amablemente se le sentara la moto y le ofrecí le dije que si no toca utilizar la fuerza se utilizó un poquito de fuerza se colocó la fuerza más nada más nada eso fue lo que se hizo legalmente legalmente con su el video le llega el video le llega la ley se regresó de normal pero usted es autoridad de tránsito o policía ¿cuál trato? la ley me lo permite ¿cuál ley? ¿cuál ley? ¿cuál ley? ¿cuál ley? ¿cuál ley? el que está haciendo tránsito es ¿y qué? y en el momento y en el momento lo paraste en el momento lo paró y le siguió yo tengo derecho ¿te lo paraste? tengo derecho no tengo derecho ¿no tengo derecho? lo paraste si no no tengo derecho ¿lo tiene derecho? ¿lo tengo derecho? si lo tiene si lo tiene si lo tiene ¿lo paraste? ¿y qué tiene que ver la moto con la autoridad de tránsito? si tú llamaste a la autoridad de tránsito lo paraste y ya estaba estacionado y estaba estacionado colocas la denuncia tienes como colombiano tienes el derecho por eso ¿Por qué no me paró cuando me veía en la carretera?